¡Muchas cohetas tengo por mi señor! ¡Muchas cohetas tengo por mi salvador! ¡Muchas cohetas tengo por mi salvador! ¡Muchas cohetas tengo por mi señor! ¡Muchas cohetas tengo por mi salvador! 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 Porque todas las cosas son tuyas, mi vida también, mi vida también. Solo mi ser y corazón puedo vivir. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúbalo pues, ocúbalo pues. Si David, tu siervo, que fue un gran rey, y que mi tesoro llego a ti. Con tus labios, hijo, todo es de Dios, y los mismos tuyos, lo feo yo. Si David, tu siervo, que fue un gran rey, y que mi tesoro llego a ti. Con tus labios, hijo, todo es de Dios, y los mismos tuyos, lo feo yo. Con tus labios, mis lejos, mi tesoro llego a ti. Pero yo era ladrón y nunca había cuando llegué al psemado porque con tu amor, Y mi vida también, mi vida también Solo mi ser y mi corazón puedo crecer Y lo aceptas, los gritos, los gritos, ocúbalo pues, ocúbalo pues Y te adoramos Señor, por eso nos aceptamos grandemente Y quien vive, hace un hombre y su pueblo dice un amén fuerte Cuántos están gozando hermanos, qué bonito es cantarle al Señor amén